Si tú quieres muñequita que te lleve a adaptar, de una vez te digo no lo quiero yo. Me rinchesaste siempre cuando me oyes pronunciar y siempre al matrimonio digo cruz, cruz, cruz. Y dices tú que me case, y yo no me caso, y yo no me caso pues no quiero perder mi libertad. Y el por siempre nunca, nunca lo podré yo ser, pues todas las chamacas me gustan sin escoger. Por eso muñequita te lo vuelvo a repetir, que siempre al matrimonio digo no, no, no. Si quieres tú que me case, y yo no me caso, y yo no me caso pues no quiero perder mi libertad. Si tú quieres muñequita que te lleve a adaptar, de una vez te digo no lo quiero yo. Me rinchesaste siempre cuando me oyes pronunciar y siempre al matrimonio digo cruz, cruz, cruz. Y dices tú que me case, y yo no me caso, y yo no me caso pues no quiero perder mi libertad. Y el por siempre nunca, nunca lo podré yo ser, pues todas las chamacas me gustan sin escoger. Por eso muñequita te lo vuelvo a repetir, que siempre al matrimonio digo no, no, no. Si dices tú que me case, y yo no me caso, y yo no me caso, pues no quiero perder mi libertad. Si dices tú que me case, y yo no me caso, y yo no me caso pues no quiero perder mi libertad.